Seguimos avanzando con más Se llama Correos Inéditos Pura Calidad ¡Puro Nuevo Duelo! ¡Puro Nuevo Duelo! Hay vidas para disfrutar Aprovecho le hemos de sacar Un trago para recordar a los amigos de verdad Y una cortita fajada con un cinturónitario O porque me miran joven crean que talento no hay Y aunque el agua esté revuelta Nunca me voy a arrasar ¡Puro Hacia el Sol! Hay que saber respetar Siempre teniendo la humildad El negocio en el que yo ando no se puede hablar de más Por las rutas me verán Muy seguido hay en Culiacán Levitas musiquita en vivo y un gallito pa' quemar Una cortita fajada con un cinturónitario O porque me miran joven crean que talento no hay Y aunque el agua esté revuelta Nunca me voy a arrasar La cortita fajada con un cinturónitario Y aunque el agua esté revuelta Nunca me voy a arrasar Y aunque el agua esté revuelta No se puede hablar de más